A mi me gustan los cereal bars What? TAN RICO Que dijo eso Un cereal bar Ya Italo ¿Con que parto? ¿La E y 5 Doran? El tío Italo lo hizo antes que corea Si, pues bueno El tío Italo Uh, te me acostumbres a ir así ¡Jajajajaja! Be happy Don't worry ¿Qué tenés conmigo hoy diabo, weón? Don pala ¿Será el hecho de que llegáis a los 5 minutos de la partida, weón? Tres, weón, tres, déjate llorar Don pala ¿Estás comiendo, pata? Espera, te aguanto a vos, pa Está comiendo el pie con una risa Pala, no te notís Oye, te ponches mal, no ha dicho nada, po Tom pala Tom pala Qué miedo, pata Menos mal Mira, easy Easy tutorial Easy, easy Clachea por gomi Te falta tu flash ¿Veí? Easy Easy tutorial Easy Easy Oye, enfermo, weón Don pala Be happy Oye, el huevo empieza Pa, 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 la, la No te enoques Don pala Oye, loca Aca Ven, pa, aca Mueve pelo, mueve pelo. MuVe pelo, mueve pelo Mueve pelo Juego, es tu juego que huevo más pesado Por qué no gusta recibir una ¿Cómo vas a resolver este día de hoy? No sé, Wankyland Awards ¿Déjenme vivir? No El M no asistió, güey El M no asistió ¿Cómo por qué no asistió? ¡Aaah! ¡Tryhard! No se la dejo Oye, teme, güey Tompala ¡Jajajaja! El M no remis ¡Y salimos, güey! Todos a top ¡TRAAAA! ¿Dónde está? ¡Aca! El Ithalo no hizo ni una hueá ¡Llegué! 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 ¡Más rápido! ¡Jajajaja! ¡Ya! ¡Nya! 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 ¡Vale! ¡Hala, señor! ¡Ya, uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Qué sabía! , orgullo cómprate la guaya de los guardas venga pa' acá, pelado ¿Qué pelado más lindo? L potassium está me uno la peladito aquí pola me dagli ah las caí, ya déjenme ir no es que el peladito y aca el clip matale oh primero hay que maten un huevo en el laguiti corre hueco donde se fue, donde se fue, EITA EITA que guapesa que encuentro oye porque no le decís que tiraste correme jajajajajajajaja buenísimo come that are mine ok le puedo ganar a Tensionix EOD dale EOD yeah corre hue dome dale EOD El crimen es muy grande Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¡Paaaaaa! ¡Mare! Pelados Uuuh, está bien bueno Pelados, pelados, ta 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 pelados Pelados, pelados, alalala Dancing, aja aja pelados Dancing, aja aja pelados La 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 pelada Nooo, mi cae ese Dale, dale, anda, anda, anda Mira Correme No le dio a nadie Cago a Leona Leona, ajá, ajá, I like it Ajá, ajá, danse Ajá, ajá, I like it Ajá, ajá Qué linda, ya cree que se puede escapar Qué linda, güey, qué linda Ya cree que se puede escapar, güey Lo peor es que no estamos Con la intención determinada de esta güey, estamos puros cazándolo Nooo, un pelado Jajajajajajajaja Noo Jajajajajaja Veo que no te vení Ay, te vordí Corre, güey Andate No ¡Salta no! Hay una leona ahí, yo lo sé No, no se puede jugar así Hay un ser Leona Va, no No Ya era hora Oh, este es me voy Y ¡Al igual! El 3 2 2 3 5